Amigas y amigos, todos muy buenos días. A nombre del honorable Ayuntamiento de Puebla, contigo el buen mundo sí y vamos por más, por una ciudad de 10, les damos la paz por día de bienvenida y agradecemos tu valiosa presencia en esta rueda de prensa. Presentación el calendario de Noche de Museos 2024 y primera edición del programa el sábado 3 de febrero. Nos acompaña y distingue con su presencia nuestro amigo, el ciudadano presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez. La directora general del UPD Museos de Puebla, Anel Nochebuena Escobar. El director de turismo del municipio de Puebla, Carlos Huerta Ramírez. Asimismo, el jefe de la zona del Centro Histórico de la Policía Municipal, Ángel García González. Y de manera muy especial destacamos y agradecemos la presencia esta mañana con todos nosotros, de las y los directores de los museos participantes. Sean todas y todos bienvenidos. Escuchemos el mensaje que nos dirige nuestro amigo, el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez. Muchas gracias Pepe, muy buenos días a todos y a todos medios de comunicación, bienvenidos aquí a su palacio municipal. Quiero dar también la bienvenida a Anel Nochebuena. Anel, gracias por acompañarnos, por apoyarnos en esta importante tarea de la cultura, que es un tema fundamental para las poblanas y los poblanos. A Carlos Huerta, también Carlos, gracias por acompañarnos a todos y a todas y todos los representantes de los museos en Puebla que han venido participando en este importante programa. Un programa que empezó hace 12 años, un programa que fue hace 12 años cuando se lanzó y que ha tenido un éxito rotundo en la ciudad de Puebla y ahora en el estado de Puebla. Y es por eso que agradezco justamente que Anel Nochebuena, como directora de museos del gobierno del estado, apoye incansablemente con esta estrategia. Porque fíjense, los museos nos dan identidad cultural, nos conectan con nuestra historia, con el arte, las tradiciones y con la comunidad. Pero además de eso, en Puebla tenemos los museos más bellos del país. Eso no ayuda. Tenemos museos hermosos que debemos de aprovechar y que debemos de abrir sus puertas también para todos los poblanos y los turistas nacionales e internacionales. Hay ya un dato importante que desde hace 12 años, esta noche de museos ha recibido a 2.5 millones de visitantes locales, nacionales e internacionales. Pero además, hoy queremos pronunciar este calendario de Lucha del Museo 2024, en donde participan todas las representaciones de los museos que hoy nos hacen favor de acompañarnos. Además, les agradecemos. Y nos tenemos programadas 13 ediciones para este año. La primera edición comienza este 3 de febrero, en el marco de la conmemoración de la Constitución Mexicana y participarán 34 recintos museísticos. En esta edición se suma el nuevo recinto, el Museo INA del Ejército Mexicano, Casa Colorada en Izucla de Matamoros. Con este ya son 6 municipios que participan también en la noche de museos, que ya no solamente se hace en la ciudad de Puebla, sino también en diversos municipios del Estado. San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Chacatlán, Peciutlán, Tehuacán y ahora Izucar de Matamoros. ¿Cuáles serán las ediciones? Serán las que tenemos aquí en pantalla. Ese es el calendario anual de noche de museos. Y además, estamos muy contentos porque fíjense que aquí nuestros representantes del Ayuntamiento de Turismo, Carlos y Alejandro Cañedo, estuvieron hace unos días en Fitur, en la 44ª edición de Fitur, la feria turística más importante en Iberoamérica y donde se pudo promover la ciudad como el mejor destino visitado durante este año. Estamos muy contentos también porque déjenos platicarles, compartirles este dato y además agradecerles a todos los museos que nos acompañan el día de hoy, porque gracias a ustedes y gracias a su apoyo, hemos logrado que casi 6 millones de turistas nos visiten en Puebla en lo que va de la actual administración municipal. Casi 6 millones de habitantes, que es la población que tiene el Estado de Puebla y que nos ayuda precisamente a tener este recibimiento de los turistas y que es precisamente lo que hemos venido trabajando aquí en el municipio del Puebla. Contigo, el buen rumbo sigue y vamos con nosotros. Muchas gracias. En representación de los museos participantes, hace uso de la palabra el director de la Galería de Arta, Ana Sofía, don Carlos Herrera Cabrera. Muy buenos días a todos. Señor Presidente Municipal, Anel Nochebuena, es un orgullo ser poblano y es un honor participar en la difusión de la cultura y el arte que nuestra ciudad brinda al turismo nacional e internacional. El apoyo de ustedes y el esfuerzo de todos los museos y galerías hacen que mostremos qué tiene Puebla, qué ofrece a nuestros visitantes. Gracias. Realmente es un orgullo ser poblano y es un orgullo tener a personas como Anel Nochebuena, como usted, señor Presidente, que sigan apoyando este proyecto de Noches de Museos, el cual es un éxito y muestra a Puebla ante los visitantes nacionales y extranjeros. Muy buen día a todos. Muchas felicidades por su participación. En su carácter de directora general del OPD Museos Puebla, escuchemos las palabras que nos dirige Anel Nochebuena Escobar. Buenos días a todos los medios de comunicación, buenos días a todos los directores de museos y galerías que hoy nos acompañan aquí en este bellísimo recinto, el Palacio Municipal. Pues agradecerles mucho la invitación para participar. En nombre de nuestro gobernador, Sergio Salomón Césquez Queregrina, quien sin duda alguna vuelvo firme en el tema de los museos. Felizmente, alcalde, le comento que ahora Puebla es el segundo lugar con más visitas a museos tan solo debajo de la Ciudad de México y es una cosa que logramos en tan solo cuatro meses del cambio de dirección en Museos Puebla, por lo cual estamos muy orgullosos, son datos del INEGI, estamos muy contentos por eso. Y bueno, felizmente, pues tenemos estos 21 recintos museísticos en el Estado de Puebla, en donde sin duda alguna cada noche los museos participan y seguirán participando, siempre a favor de la democracia cultural y siempre sabiendo que los museos son esos nodos donde nos plantean nuestros hábitos culturales y son esos lugares donde no solamente los ciudadanos, los representantes, perfeccionan sobre lo que hay ahí, sobre el pasado, sino que también pueden darse a la reflexión sobre el futuro. Estos nodos donde sin duda alguna son, de alguna manera, lugares de paz, porque qué duda cabe con los agentes culturales, siempre vamos a ser agentes de paz. Recordemos que de un lugar que gana la cultura no pierde la violencia y estas noches cuando la gente entra a los museos, estoy convencida que los índices de delincuencia baja, la gente cuando está cerca de las obras de arte, cerca de los museos, de sus actividades, pues claramente lo que está haciendo es acceder a mundos que le permiten transitar a nuestro sentido, en este caso en la ciudad y en este caso vivirla de otra manera. Agradezco muchísimo a mis colegas que están aquí, todos los directores de museos y galerías, muchísimas gracias, algunos ya están sentados a platicar y por supuesto que vamos a seguir trabajando juntos porque qué duda cabe que juntos hacemos más por la cultura. Agradecerles muchísimo, recordarles a Canciones Puebla, este mes de enero tiene 130 actividades, ya se están acabando, ya viene febrero con sus únicas actividades, con sus nuevas exposiciones y por supuesto esperando esa noche museos en donde tenemos museos como el Museo San Pedro listo para recibirlos con aquel pijamapi que ya ha hecho las delicias de los visitantes donde llegan hasta 4 mil personas, un poco más, a vivir ese pijamapi, música con mapi, en el Museo San Pedro donde la gente se tira con una pijamada a vivir el museo y ahí tenemos las exposiciones como los Tesoros del Nino o Todo es Diseño donde también cada vez hay conversaciones de diseño para que nos hicieran a veces magníficas exposiciones. Está también el Algeñique que también tendrá justamente en la noche museos puesto un concierto correspondiente, la Casa de los Hermanos Soldados donde sin duda alguna tenemos el teatro, todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde y en noche museos este teatro, esa pequeña historia que nos cuenta nuestra ciudad de la identidad de Puebla, salen a los balcones de la Casa de los Hermanos Soldados, muy impresionante esa pequeña puesta en escena, luego bueno posteriormente también está el Museo Bello con sus recorridos especiales, ya sabemos que es un sitio de colección donde tenemos guardando las piezas más emblemáticas de los museos en Puebla y bueno como eso pues estamos sumando constantemente todos los esfuerzos, en esta ocasión 3 de febrero, no le toca al Marroco, pero bueno una vez que llegamos al Marroco, la verdad que hay 10 exposiciones de talla internacional del Marroco que los están esperando, esta noche no será la próxima, pero para esta fecha de museos el Centro Histórico está abierto con estos museos y bueno vamos a seguir sumando con más de cientos de actividades a favor de la ciudadanía, disfruten la noche de museos, transiten la ciudad que verdaderamente es una joya de nuestra ciudad y también llevamos con ello a la Palafruxiana y este concierto maravilloso que habrá, barroco la Palafruxiana para muchos museos, para todos aquellos que les toque entrar a la Palafruxiana. Muchísimas gracias a Cáceres, gracias a todos, buenos días. El director de turismo del municipio de Puebla, Carlos Huerta Ramírez, hace el curso de la Palafruxiana. Bueno, pues presidente, pues oprimiento presidente, muchas gracias, desde Comunicación a los directores de museos, pues el día de hoy estamos muy contentos por presentar una nueva edición de Noche de Museos y el calendario, este calendario que bueno fue acuerdo de todos los integrantes de los museos en conjunto con el ayuntamiento, establecer estas tres fechas, cada una de ellas se da en el marco de algún tipo de puente, alguna festividad, con el objetivo de que puedan ser los poblanos quienes disfruten de esta noche de museos, pero también los turistas que estén de paso por la ciudad, que tengan una actividad más por realizar. Estamos muy contentos de presentar este programa, un proyecto que lleva ya 12 años noche de museos, en el que como bien mencionaba el presidente, ya tiene más de dos millones y medio de visitantes, y que en la presente administración se han realizado 31 ediciones de Noche de Museos, teniendo más de 527 mil personas. En estas 146 ediciones que se han llevado a cabo en estos 12 años de Noche de Museos, pues podríamos presumir que Noche de Museos se ha guinado 47 veces en Estadio, como tengo acá, porque creemos que es un dato importantísimo destacar, y bueno, hoy destacamos que es Noche de Museos, y por eso hoy invitamos y nos da gusto que está con nosotros los directores de los museos, este programa ya es de los museos, este programa ya es de los poblanos, y por lo mismo creíamos que era importante que hoy pudieran acompañarme. Nunca se había hecho una presentación con los directores de museos y con las autoridades de un calendario en conjunto, y esto es fruto del trabajo en conjunto que nos ha pedido el alcalde, de trabajar en favor de la cultura y en favor del turismo. Aún no de todo ello, hoy presentamos esta nueva edición del 3 de febrero, que contará con 34 museos participantes, en donde podrán recibir y consultar a los museos participantes escandando el código QR, y en nuestras redes, arroba, visita, pola, polazo del patrimonio, y ayuntamiento, ayuntamiento de pola. Y bueno, simplemente agradecerles a todos los directores de los museos que hoy nos acompañan, y especialmente igual a la de mucha manera que ella es fundamental, que participe el gobierno y el Estado, sumando los recintos que tiene el gobierno y el Estado, para poder sumar cada vez y cada vez más éxitos a muchos museos. Este es un programa que año condenado sigue creciendo, año condenado lo que notamos es que va a la alza la cantidad de visitantes, únicamente en octubre rompimos el récord de tener más de 40.000 asistentes en una sola edición, imaginamos 40.000 personas, y que lo que nació hoy como una política de acceso a la cultura, hoy se ha convertido también en una política de reactivación económica, ya que se reactiva el centro histórico, los comercios, etc., es una política importantísima para todos los que nos visitan y forman parte de sus noches museos. Alcalde, nuevamente le agradecemos el apoyo que le dan a este proyecto y a este programa, bueno, estamos seguros que estas tres ediciones que tendremos a lo largo del año serán un éxito y seguiremos rompiendo récords de asistencia, porque me interesa a todos ustedes, como los medios de comunicación, que se ven a difundir cada una de estas ediciones, bueno, siguiendo y difundiendo el trabajo que se hace en favor de los turistas y todos los pueblanos. Muchas gracias y que sea un año lleno de museos y de cultura. Con su permiso, señor presidente, procedemos a la atención a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. Buenos días, presidente. Iniciamos con la ronda de preguntas con el rey Núñez de la jornada. Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarte tu opinión sobre la postura que tienen todavía los vecinos del barrio de Santiago. Recientemente publicaron un desplegado, están juntando firmas en change.org. No quieren que la obra se haga porque temen a que los negocios de la zona de lo que es la región azul quiebren. Ellos dicen que se ha pasado algo similar en otros puntos de la ciudad donde se ha peatonalizado. Y bueno, pues también dicen que cortaría el desahogo de vehículos que vienen del sur de la ciudad y que pues tienen esta alternativa de la 21 para no irse por la 11 sur y provocar todo el tráfico que se da en horas pico. ¿Tu opinión te merece esta situación? Gracias, Efraín. Ya lo comenté hace algunos días. Estamos socializando el proyecto con todos los habitantes, comerciantes, estudiantes del barrio de Santiago. Estamos en un proceso de socialización. Así como lo hicimos en la calle de los dulces, así como lo hicimos en la 16 de septiembre, también el mismo proceso de socialización. Ustedes saben que siempre existe ese miedo de los comerciantes respecto a que sus ventas les puedan bajar. Que vengan y le preguntan a los comerciantes de la calle de los dulces o que vengan y le preguntan a los comerciantes de la 16 de septiembre. Ustedes los medios de comunicación lo han hecho. Y ahí está el resultado. Las peatralizaciones aumentan las ventas y aumentan el valor de los bienes inmuebles de esas calles. Entonces, es normal. Es parte de este proceso de socialización. Lo hemos vivido en este gobierno municipal y lo hemos vivido también en otros gobiernos municipales. Nosotros estamos trabajando de la mano de los vecinos, de los comerciantes y de los estudiantes. Vamos a platicar con ellos todo lo necesario. Vamos a explicarles el proyecto para que lo conozcan al 100%. La decisión es precisamente hacer un proyecto consensado con todos y que beneficie a la mayoría de la población. Beneficie a todos. Siempre en un proyecto como estos, como fue el caso de la calle de los dulces y como fue el caso de la 16 de septiembre, hay personas que no acaban estando a favor y meses después, como es el caso de estas dos que comenté, pues ya se dan cuenta de los beneficios que trae este tipo de acciones. Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a seguir platicando con ellos y vamos a tomar la decisión que beneficie a la mayoría de los estudiantes.